Noche Noche, no, ya no aguanto más Esta soledad es lo peor Noche, no, ya no puedo más Hoy saldré a buscar al amor ¿Qué más me da lo que ha leído? Si yo solo quiero ser feliz Noche, no, ya no aguanto más Lléname de estrellas de amor Noche, noche Tú me has visto tantas veces llorar Que yo nada te podría ocultar Tengo tanta pero tanta ansiedad Que ya no aguanto más Noche Anda, ayúdame a encontrar un amor Escondido entre tus luces de neón Debe haber alguien con buen corazón Tan triste como yo Noche Yo nada pido de la vida Solo quisiera ser querida Noche, noche Lléname de estrellas Lléname de amor Noche, noche Alguien que me quiera Dame por favor Noche, noche Yo no tengo más amores que tú Ni me quedan más amigas que tú Dime quién va a regalarme su luz Si pienso cielo azul Noche, noche Yo nada pido de la vida Solo quisiera ser querida Noche, noche Lléname de estrellas Lléname de estrellas Noche, noche de amor Noche, noche Alguien que me quiera Dame por favor Amor Amor Esto no es una amenaza Yo acostumbro Yo acostumbro ser tranquila Pero hoy no sé qué me pasa Te soñé cuando dormía Te soñé con una dama Y soñé que la querías Ay amor No te estoy amenazando Pero yo preferiría Que jamás Ni por dolor Ni por equivocación Porque no soportaría Si te llego a ver con otra mujer ¿Para qué te digo? Más me vale ser Por tu propio bien Hombre fiel conmigo Si te llego a ver con otra mujer Si me dan motivos Puedo ser lo peor Puedo a lo mejor Amor Amor Yo soy buena Y tengo calma Pero hay cosas Tú lo sabes Que nos llegan hasta el alma Ay amor Por mis ganas Por mis ganas de tenerte Por mi miedo de perderte Puedo ser terrible amor Puedo perder el control Porque no soportaría Si te llego a ver con otra mujer ¿Para qué te digo? Más me vale ser Por tu propio bien Hombre fiel conmigo Si te llego a ver con otra mujer Si me das motivos Puedo ser lo peor Puedo a lo mejor Si te llego a ver con otra mujer ¿Para qué te digo? Más me vale ser Por tu propio bien Hombre fiel conmigo Si te llego a ver con otra mujer Si me das motivos Puedo ser lo peor Puedo a lo mejor Puedo ser lo peor Si te llego a ver con otra mujer ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo? Tengo mil cosas Tengo mil cosas por hacer el día de hoy Si alguien me llama Solo digan que no estoy Quiero estar sola aquí en mi cuarto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuarenta lágrimas Cuarenta lágrimas robaron por mi piel Por un muchacho que no supo serme fiel Quiero estar sola Quiero estar sola aquí en mi cuarto Quiero estar sola aquí en mi cuarto Que no vean que estoy llorando Por su amor Por su amor Por su amor Adiós Manuel Seguro que estarás Contento de saber Quien me destroza si te vas Adiós Manuel ¿Qué sientes al saber? ¿Qué dejás tras de ti Llorando a una mujer? Adiós Manuel Seguro que estarás Contento de saber Quien me destroza si te vas Adiós Manuel ¿Qué sientes al saber? ¿Qué dejás tras de ti Llorando a una mujer? Quisiera abrirme lentamente y derramar Toda la sangre que me queda hasta el final Para poder asegurarme que no vuelvo a enamorarme Nunca más Nunca más Nunca más Adiós Manuel Seguro que estarás Contento de saber Quien me destroza si te vas Adiós Manuel ¿Qué sientes al saber? ¿Qué dejás tras de ti Llorando a una mujer? Adiós Manuel Seguro que estarás Contento de saber Quien me destroza si te vas Adiós Manuel ¿Qué sientes al saber? ¿Qué dejás tras de ti Llorando a una mujer? Adiós Manuel Adiós Manuel Adiós Manuel Adiós Manuel Que no se diga que no supe amarte Que no se diga que no supe ser Amiga de tus sueños cada tarde Que no se diga que no supe darte Que no se diga que no supe darte Mi vida, mis anhelos de mujer Que todo aquel que quiera criticarme Pregunta Pregunta cuánto te llegué a querer Y nunca vayas a decir Que algunas veces Que algunas veces te fallé Que algunas veces te mentí Tú sabes bien que no fue así Y que si ahora digo adiós Es porque tengo la razón Y nunca vayas a decir Y nunca vayas a decir Hablando solo por hablar Que mucho fue lo que pedí Y poco lo que supe dar Tú sabes bien que así no fue Tú sabes bien de qué manera te adoré Que no se diga que perdí el camino Que nunca comprendí tu intimidad Traté de conservarte aquí conmigo A fuerza de quererte A fuerza de quererte de verdad Y nunca vayas a decir Y nunca vayas a decir Que algunas veces te fallé Que algunas veces te mentí Tú sabes bien que no fue así Y que si ahora digo adiós Y que si ahora digo adiós Es porque tengo la razón Y nunca vayas a decir Hablando solo por hablar Que mucho fue lo que pedí Y poco lo que supe dar Tú sabes bien que así no fue Tú sabes bien de qué manera te adoré Que no se diga Que no se diga Que en mí quedó Que no se diga 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 Sobre la mesa y ven Y la rutina y la oficina, ven Deja los socios y los negocios, ven El escritorio es un purgatorio, ven, 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 ven Deja un minuto, tus inversiones, ven Deja el teléfono y las acciones, ven Sal a la calle, por una rosa, ven Esos detalles me vuelven loca, ven, 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 ven Solo ven, 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 que necesito estar contigo, anda, ven Cuando no estás es mi castigo, solo ven Dame tu amor al mediodía, como alguna vez lo hacías, anda, ven Que necesito tus caricias, solo ven Que estás quemándome la prisa, anda, ven Ven, ven, dame tu amor al mediodía y por semana nueve días, anda, ven Abre la puerta del edificio y ven Sube corriendo, piso por piso y ven Sobre la mesa, tarta de fresa, ven Si en mi sonrisa, toda la risa, ven, 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 ven Solo ven, 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 que necesito estar contigo, anda, ven Cuando no estás es mi castigo, solo ven Dame tu amor al mediodía, como alguna vez lo hacías, anda, ven Ven, 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 necesito tus caricias, solo ven Ven, 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 está quemándome la prisa, anda, ven Dame tu amor al mediodía y por semana nueve días, anda, ven Ven, 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 que necesito estar contigo, anda, ven Cuando no estás es mi castigo, solo ven Dame tu amor al mediodía como alguna vez dos días Ándame, que necesito tus caricias Solo ven, que estás quemándome la prisa Ándame, dame tu amor al mediodía Y por semana nueve días Por tu amor por ti Por tu amor amor Por tu amor por ti Por tu amor amor Por tu amor por ti Por tu amor amor Por tu amor amor Amor, cariño mío, solo por tu amor Soy capaz de encontrar y abrazar a mi peor enemiga Solo por tu amor, le declaro la guerra mañana a mi más grande amiga Por tu amor, por ti, por tu amor, amor, por tu amor Amor, cariño mío, solo por tu amor Soy capaz de seguir las estrellas que inventas un verde Puedo cometer la locura de amarte a ti misma entre toda la gente Por tu amor, por ti, por tu amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Solo por tu amor, soy capaz de buscar la gigante que diga mi ser Soy capaz, amor, de la sala no hechizas y sala que voy a perderte Por tu amor, por ti, por tu amor, amor, por tu amor 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 Puedo cometer la locura de amor que te mienta toda la gente Amor, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Amor, por ti, por ti Amor, por ti Amor, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Amor, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Amor, por ti, por ti, por ti, por ti Amor, por ti, por ti, por ti, por ti Alguien habrá que quiera ser mi amante y venga estar segura de que no soy basura Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Si hay que hablar de casamiento Este no es mi momento Si hay que hablar de matrimonio No me caso, no me caso, no me caso Tengo pánico al fracaso He tratado a mil parejas Que se casan y se dejan Si un día de estos me proponen Estas son mis condiciones Mis condiciones Que me quiera, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera bien No por bonita Porque el tiempo se pasa volando y todo lo marchita Que me quiera, me quiera, me quiera, me quiera y que quiera estar Siempre conmigo Acostado temprano en mi cama y no con sus amigos Que me quiera, me quiera, me quiera, me quiera bien No, sin más engaños Que siga queriéndome así al paso de los años Que no me pida milagros Ya no hay sendas en la tierra No me caso, no me caso Tengo pánico al fracaso Si un día de estos me proponen Estas son mis condiciones Mis condiciones Que me quiera, me quiera, me quiera, me quiera bien Bien, bien, no por bonita Porque el tiempo se pasa volando y todo lo marchita Que me quiera, me quiera, me quiera y que quiera estar Siempre conmigo Acostado temprano en mi cama y no con sus amigos Que me quiera, me quiera, me quiera, me quiera bien Bien, 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 sin más engaños Que siga queriéndome así al paso de los años Y así, con una buena garantía Entonces sí, sin darle muchas vueltas Yo me casaría Que me quiera, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera bien No por bonita Porque el tiempo se pasa volando y todo lo marchita Que me quiera, me quiera, me quiera, me quiera y que quiera estar Siempre conmigo Acostado temprano en mi cama y no con sus amigos Cierro los ojos, imagino tu cara Como quisiera, como quisiera que esto se terminara Tienes poder sobre mi vida y mi muerte Como quisiera ya dejar de quererte Y así, paso los días así Y siempre pensando en ti Muriéndome un poco Odiándote un poco Queriendo entender Por qué razón te gusta ser tan cruel Como un tirano de algún libro de historia Como un dolor hundido aquí en mi memoria Como no pensé que fueras cruel Cruel, 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 cruel Como un tirano de algún libro de historia Como un dolor hundido aquí en mi memoria Como no pensé que fueras Sé que te gusta verme cuando estoy triste Cruel Dañas a una mujer, mira que chiste cruel Sabes vengarte hasta con una sonrisa Cruel Desapareces cuando tengo más prisa Cruel Y así Paso los días así Siempre pensando en ti Siempre pensando en ti Y así Viendome un poco Odiándote un poco Queriendo entender Por qué razón te gusta ser tan cruel Cruel, cruel, cruel Cruel, cruel, cruel Como un tirano de algún libro de historia Como un dolor hundido aquí en mi memoria Como no pensé que fueras cruel Cruel, cruel, cruel Cruel, cruel, cruel Como un tirano de algún libro de historia Como un dolor hundido aquí en mi memoria Como no pensé que fueras cruel, cruel, cruel Cruel, cruel, cruel Como un tirano de algún libro de historia Como un dolor hundido aquí en mi memoria Como no pensé que fueras cruel, cruel, cruel Cruel, cruel, cruel Como un tirano de algún libro de historia Como un dolor hundido aquí en mi memoria Memoria Nuestro amor desde el día en que empezó Era seguro Que jamás llegaría a tener ningún futuro Todo el tiempo que he estado contigo Me has lastimado, me has roto y has sido Como en la historia de un pueblo en guerra Como en la crónica de una tragedia Tormentas 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 de fuego, de viento, de nieve Tormentas de lluvia que inundan mi mente Tormentas de rabia si sé que no vienes Tormentas de dudas si sé que me mientes Tormentas 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 Y yo ya no quiero vivir Tormentas, tormentas Que me destrozan el alma, caramba No quiero vivir No quiero vivir Tormentas, tormentas Quiero caminar con calma Y yo ya no quiero vivir Tormentas, tormentas Quiero continuar tranquila mi vida No quiero vivir Tormentas, tormentas Quiero sentirme querida Tormentas 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 de fuego, de viento, de nieve Tormentas de lluvia que inundan mi mente Tormentas de rabia si sé que no vienes Tormentas de dudas si sé que me mientes Tormentas 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 Y yo ya no quiero vivir Tormentas, tormentas Que me destrozan el alma, caramba No quiero vivir Tormentas, tormentas Quiero caminar con calma Y yo ya no quiero vivir Tormentas, tormentas Quiero continuar tranquila mi vida No quiero vivir Tormentas 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 Quiero sentirme querida Tormentas 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 Y yo ya no quiero vivir Tormentas, tormentas Que me destrozan el alma, caramba No quiero vivir Tormentas, tormentas Quiero caminar con calma Y yo ya no quiero vivir Tormentas, tormentas Tormentas, tormentas Tormentas, tormentas Tormentas, tormentas